¿Qué tal chicos? Bienvenidos un día más al Show del Básquet. Bienvenidos a un nuevo vídeo, amigos. Hoy traemos un vídeo bastante tocho porque venimos aquí a mojarnos, Pablo. Tanto tú como yo vamos a dar nuestra lista de los 10 mejores jugadores de Europa para la próxima temporada. Pues casi nada, ¿no, Don Pablo? Casi nada, casi nada. Hombre, evidentemente hay, bueno, hay fichajes que son susceptibles de serlo, pero que no van a estar en esta lista pues porque todavía no nos vamos a jugar, ¿no? Sobre todo con la cantidad de realidades. ¿Se me ve bien la cámara? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Todo en orden. Todo en orden. Claro, hay jugadores, pues eso, por ejemplo, yo ya anticipo un nombre, Carly Jones. Pues Carly Jones no está en mi lista, no sé si está en la tuya, pero podría estar. Pues si Partizan hace una gran temporada y hacemos esta lista en Navidad, ¿no? Que pues por paranocho buena, pues evidentemente igual podría entrar, pero ahora mismo no va a entrar. Son gente general realidades, ¿no? Son realidades de la Euroliga y que, bueno, seguro que dan mucho que hablar y tienen a sus equipos lo más arriba posible esta temporada. Cuidadito, ¿eh? Cuidadito. Cuidad, amigos. Yo es una lista que he hecho sin pensar en equipos. O sea, no he pensado en si meto X de este equipo, X de este otro. No, no, yo tampoco. Me da igual, me da exactamente igual. O sea, si hay gente que no, bueno, pues esto es muy subjetivo. Cada uno puede tener la suya. Esta es la mía, esa será la tuya. Pero desde luego me da igual el cupo de, no, me he metido tres de este equipo y no ninguno de este otro. Bueno, yo de eso he pasado porque si no al final se da una lista que no es tu lista. O sea, me ha pasado alguna vez que no es mi lista. Aquí pura sincialidad. Pura sincialidad y no puede ser, amigos. Así que, Pablo, vamos a darle caña, ¿ok? Venga, chicos, vamos al vídeo. Los 10 mejores jugadores de Europa, amigos míos. Como siempre, suscribiros al canal. Que debemos estar ya cerca de los 5.900. Así que que le den caña a ese botón de suscribirse. Claro, estamos grabando esto miércoles. No sé si subirá esto viernes o jueves. Fenomenal. Pues estamos grabando esto miércoles. Y avisar de que este va a ser el último vídeo de la semana por pura disponibilidad. Porque yo me voy a un sitio sin cobertura. Que es un auténtico follón. Y la semana que viene habrá también pocos vídeos. Pero bueno, estas dos semanas un poquito más de chill. Porque es básicamente incompatible con nuestra vida este canal de YouTube. Lo dicho. Primero, vamos a... Nuestra vida de dividores, ¿eh? Sí, sí, nuestra vida de dividores. La gente que esté currando ya normal haya vuelta de vocaciones. Dirá, estos... Estos hijos de tal... De un mantazo, chaval. Bueno, eso. Lo que vamos a hacer es dividir. Primero, vamos a dar desde nuestro décimo hasta nuestro sexto. Y luego desde nuestro quinto hasta nuestro primero. Para que tenga un poquito más de salsita. ¿No, Pablo? ¿Quieres comentar tú? Vale, vale. Pero el orden es lo más complicado de todo esto, yo creo. Sin duda, sí, sí. Yo creo que vamos a coincidir en... Yo diría que vamos a coincidir... Bueno, la que me... No he mirado la que me has mandado antes por WhatsApp. Porque al principio íbamos a hacer una lista conjunta. Que la gente lo sepa. Al final vamos a dar cada uno la nuestra. No la he mirado. Vale. Pero yo ya me anticipo y supongo que coincidiremos en por lo menos siete jugadores. O sea, al final hay jugadores que tienen que ser fijos. De que han entrado dentro. De que han entrado. Vale, vale. No el orden. Claro, el orden es lo más... Buf. A mí... Lo más que seguramente sí... Claro, son las diez de la mañana y si grabásemos este vídeo igual a las dos de la tarde, pues igual cambiaría el orden, ¿sabes? Sí, totalmente. Yo hay que decir que he dejado dos pedazos de jugadores fuera que no sabía por dónde meterlos, así que... Pues ya está, ahí está. No, no. Yo he dejado... Vamos. Yo he dejado leyendones de la Euroliga fuera. Sí. Había pensado en meterlos, pero que he dicho... Pero que no caben, ¿no? Pues es que ahora mismo no... No, claro, claro, claro. No cabían. Bueno. Vamos a... Vamos a ello. Vamos a ello. Dale, caña. Del diez al seis. En el diez. Para mí, ¿eh? Matías Lesort. Vale. Uno diez, Matías Lesort. Muy bien. Ey. Simplemente me quiero hacer un... Pararme en este jugador. Vale. Me ha callado la boca. Esto hace un año no lo hago ni de coña. O sea, yo hace un año no meto a Lesort. Sí, sí. Era bastante hater. Pese a tu orgullo, ¿no? Te ha tocado apechugar, Pablo. Efectiva, efectiva. Por cierto, van a salir todos por pantalla, ¿no? O sea, que si quieres leerlos todos enteros... Sí, por eso no, no. Pero solamente quería hacer el inciso en Lesort para pedir disculpas. Vale, vale. Vale, vale. Eddie Tavares. Y ahora lo justificaré. Vale, vale. Ahora lo justificaré. Hostia puta. Nikola Mirotic en octava posición. Marcus Howard en séptima posición. Y Shane Larkin en sexta posición. Simplemente justificar sobre todo lo de Tavares, ¿no? Sí. Si la lista hubiese sido del jugador más determinante de la Euroliga, seguramente habría sido número uno. Si la lista hubiese sido del jugador más... o el mejor defensor de la Euroliga de cara a la temporada que viene, pues habría estado en las tres primeras posiciones. La lista hubiese sido de muchas cosas. Se me ocurren muchas categorías de listas en las que Tavares estaría muy arriba. Me parece que Tavares es merecedor de estar en esta lista, pero a lo que yo entiendo por talento, por ser el mejor jugador de cara a esta temporada... Bueno, yo creo que es un jugador merecedor de estar en la lista, pero a lo mejor no de estar entre los cinco primeros. Yo creo que hay jugadores con muchísimo talento a los que me costaba quitar del top cinco para meter a Eddie Tavares. Pero claro, Tavares es que tendría que estar y seguramente estará en tu lista muy arriba y tal, pero yo lo he sentido así. Yo he pensado en... bueno, lo voy a meter porque se lo merece, pero no sé si lo veo tan arriba porque creo que ya lo he remarcado muchas veces. ¿Es el mejor jugador de Europa? Para mí no. ¿Es el más determinante, el más decisivo? ¿Igual por qué decirlo el más importante para su equipo? Pues cuando está bien, seguramente sí. Y eso también le hace súper mega valioso. Y los demás, bueno, pues supongo que casi todos estarán en tu lista. Igual alguno más arriba, otro más abajo, pero yo creo que tanto Larkin como Howard como Mirotic, pues no. Yo creo que son casi fijos. Hay uno que no he metido de esos. Larkin. A Larkin no lo he metido. No lo he metido a Larkin, pero con todo el dolor de mi corazón. Yo creo que ya sé por quién has podido meterlo. Bueno, ¿quieres que meta yo mis cinco y así ya lo vemos? Sí, sí, sí. Del 10 al 6. Dale. 10, don Marcus Howard. Lo he metido. Noveno, Matías Lesort. Octavo, Costas S. Lucas. Ojo. Séptimo, Mario G. Sonia. Y sexto, Kendrick Nutt. ¡Uh! ¡Uh! Esos han sido los primeros. ¡Ojito, eh! Claro, la cosa es, yo he pensado, ahora mismo, a nivel calidad e impacto, ¿quién tiene más impacto? ¿Es Lucas Howard o Larkin? En ese orden. Y he dicho, pues mira, Lucas, este año te gana la Euroliga, en la final te la resuelve prácticamente el solo. Marcus Howard, esta temporada a nivel ofensivo ha sido de lo más vista que se ha visto en la historia de la Euroliga. Y Shane Larkin lleva dos, tres años un poquito de bajona. Por eso creo que por el nivel actual, no histórico, creo que Shane Larkin debería quedarse fuera. Lesort noveno. He dudado un poquito entre ponerlo décimo, noveno, tal, pero creo que noveno está bien. Y Mario Gessonia por calidad lo meto, porque creo que es un tío que además si estuviese en otro equipo podría ser el top uno indiscutible del equipo y que ha dado un salto de calidad brutal en estas temporadas. Y también lo hemos visto. Yo tenía también un poco de dudas, por ejemplo, en el preolímpico con Croacia. A ver qué era capaz de hacer y aún así ha demostrado ser el mejor del equipo también en Croacia. Así que por eso me ha inclinado a ponerlo séptimo. Y Kendrick Grant me parece uno de los mejores jugadores ofensivos de la liga y además de los que más impacto inmediato tienen en el juego. Así que hay que dar mi lista de cinco. Va a ser un vídeo interesante. Va a ser un vídeo realmente interesante. Yo, Costas es Lucas, ya es la leyenda que había dejado fuera porque sí que es cierto que he estado pensando entre Lesort y es Lucas. Ahí sí que he pensado un poco del tema de equipos porque no me parecía tampoco a lo mejor para meter tres de Panathina y Goz. Es lo único para lo que he pensado el cupo, digamos, de los equipos. Y sí que es cierto que es Lucas debería entrar. Estoy bastante de acuerdo en que esté. Pero como he intentado hacer una mezcla entre evidentemente el leyendón que es es Lucas. Pero claro, yo me imagino la temporada que viene desde el principio en los Juegos Olímpicos Cacholesor y tal. Y he pensado y he dicho, es Lucas sí que es cierto que es un jugador que en momentos súper, súper importantes va a aparecer. Yo creo que todavía va a estar en edad de aparecer y de tener mucha importancia. Pero quizás durante el transcurso de la temporada es un jugador que ya con la edad que tiene y lo importante o lo que lo necesita su equipo. En los meses de marzo, abril, mayo, junio. Pues que a lo mejor durante el tramo de temporada regular y tal va apareciendo y desapareciendo pues con un poquito más de irregularidad. No más a chispazos porque hay que controlarse y hay que cuidarse. Por eso no lo he metido. Pero desde luego es Lucas en cuanto a relevancia, en cuanto a importancia. Veremos porque en algún momento tiene que llegar ese bajón físico porque al final ya está en una edad en la que cualquier temporada es susceptible ya de ser la temporada un poquito del declive de rendimiento. Lo que pasa es que el rendimiento ha sido tan alto el año pasado que aunque haya un bajón va a seguir siendo un rendimiento más que notable para su equipo. Lucas es el nombre que he dejado afuera junto y ya lo digo porque meto mis cinco primeros y la gente lo verá y va a ser espectacular esto. Va a ser espectacular. Lo he hecho muy... Bueno, de primero a quienes no has metido o no tienes lista de los que no has metido. Claro, no he metido a Wade Baldwin de full. Yo tampoco lo he metido. No lo he metido. Lo he pensado pero no sé, no es un jugador para mí para entrar aquí. Seguramente si ve este vídeo y sabe español y tal nos dedicará algún tuit porque es muy suyo. No he metido a Kevin Panther. No he metido a Kevin Panther. Es otro nombre que he barajado mucho. Pero la temporada pasada me ha bajado un poco el souffle. Creo que si hubiésemos hecho este vídeo, no sé si lo hicimos el año pasado, pero después de la temporada en Partizan habría entrado seguro. Yo creo que entraría. Sí, aunque sea el décimo o algo así, sí. Sí, y ahora más complicado. Lorenzo Brown tampoco ha entrado. Lorenzo Brown tampoco ha entrado. Y ahora mismo que no caiga más... Bueno, ya lo anticipo y ya meto a los míos. El aviso que he hecho antes de empezar el vídeo es porque no he metido a nadie del Barça. Básicamente no he metido a nadie del Barcelona. Pensado en Vesely, tampoco. Tampoco Billy debería haber sido un jugador que estuviese en esta lista si hubiese cumplido seguramente expectativas, pero no lo está. Y mi lista no deja indiferente a nadie. Vale, vale, a ver. A ti no te va a dejar indiferente. Porque en primer lugar he metido un jugador... O sea, no he metido... Bueno, es que en primer lugar... Ya la gente lo estará viendo en pantalla, pero como tú no lo sabes, lo voy a hacer del quinto al primero. Vale, me parece bien. He metido en quinto lugar a Kendrick Grant. Kendrick Grant, porque me parece que es un jugador con talento brutal, va a tirar del carro desde el primer momento de Panathinaikos y sobre todo que ya es campeón de Euroliga. Y esto me parece súper importante y ha demostrado que se puede ganar. Ese debate que hay Balwin-Gnan, ¿no? Bueno, pues de momento Kendrick Grant ha demostrado que se puede ganar la Euroliga con él en el equipo y siendo importante. Entonces eso a mí me parece muy relevante. Mike James, que es el actual campeón del MVP, ¿no? De la temporada regular de la Euroliga y que, bueno, ya sabemos quién es. Shasha Bezenkov, que es el único que no ha estado el año pasado en la Euroliga que entra en mi lista. Y luego, en segundo lugar, Campazo. Y en primer lugar, Gesonha. Para mí, Gesonha es el jugador más talentoso de toda Europa. Bueno, yo sé que aquí habrá gente que no estará de acuerdo, seguro, 100%. No, indiferente, Pablo no va a dejar a nadie, eso está claro. No, para mí, Mario Gesonha es el jugador con más talento de Europa. O sea, he estado pensando en meter a Bezenkov primero. He estado pensando en meter a Campazo de primero. De hecho, las primeras listas las había hecho así. Y realmente he dicho, pues es que esta es una lista para contentar seguramente a la audiencia, ¿no? Y yo he dicho, ¿cuál es el, para mí, quién es el jugador más talentoso de Europa? En comparación con lo que hace, el cuerpo que tiene. Para mí es Gesonha. Es una opinión muy personal. La gente me puede, bueno, me puede llamar lo que quiera. Estoy bastante, más allá del Casa de Monzaragoza, estoy bastante lejos de ser aficionado de cualquier otro equipo. Así que, bueno, pues Mario Gesonha. Y luego Campazo, pues eso, Campazo, Bezenkov, yo creo que el resto de la lista se puede... Sí, o sea, Pablo, tú has tirado de calidad y talento para ordenar a los jugadores, ¿no? Yo he hecho un mix entre calidad, talento, impacto, más o menos si han ganado o no han ganado. Ese tipo de cosas he hecho un mix. Porque si tiro solo de calidad, me parece muchísimo más difícil de hacer. Porque, claro, cómo mire esa calidad de un jugador respecto a otro de otra diferente posición, de una posición diferente, ¿no? Si quieres, meto yo... Bueno... Sí, mételos. Mételos. Mételos y ahí... Vale. Yo en mi quinta posición tengo a Nikola Mirotic. No lo he podido subir más ni bajar más. Lo he dejado ahí estándar. Edith Tavares, que lo meto en cuarta posición. Sasha Bezenkov, tercera posición. Podría estar un poquito más arriba incluso. Segunda posición, Mike James. Y como mejor jugador de la Euroliga, para mí, Facu Campazo. Nikola Mirotic, creo que por la temporada en Milán, que ha sido, pues, bueno, intermitente en cuanto a lesiones, en cuanto incluso a rendimiento, en cuanto a que el equipo tampoco está bien confeccionado como para que Mirotic brille tanto. Pues de momento lo dejo quinto, aunque fue varios años el mejor jugador de la Euroliga. Así que, bueno, ahí queda eso de Mirotic. Edith Tavares sí que es verdad que también pienso que eres de los jugadores más talentosos de la Euroliga. Pero que sí que si lo mides en cuanto a impacto, importancia, y en cuanto a que es un jugador que hace ganar, pues lo meto en cuarta posición. Bezenkov podría estar tanto en la primera como en la segunda, como en la tercera. Pero lo dejo en la tercera, pues, porque Mike James me tira mucho. Porque creo que es el mejor jugador ofensivo de toda la Euroliga. Y eso ya dice mucho, porque el apartado, no sé si es el más importante del juego, pero uno de los que más te lo domina Mike James. Y luego Facu Campazo, creo que es tan completo en todos los apartados del juego. Defiende tan bien, genera tanto, es tan peligroso. Encima tiene flashazos ofensivos que se te va a la olla. Y que encima es un jugador ganador, pues que para mí es el mejor jugador de la Euroliga. Difícil, ¿eh? Ordenarlo. Sobre todo el top 1 he dudado muchísimo porque creo que ahora mismo no hay un top 1 claro en la Euroliga. No, yo estoy de acuerdo. No hay ningún top 1 claro. Entonces puedes elegir un poco el criterio que quieras, ¿no? Pues lo que has dicho, Campazo es un jugador que aporta mucho en los dos lados de la pista. Que siempre va a ser muy importante jugar en el equipo que juegue porque juega en el puesto de uno, que es el puesto para mí más importante en el baloncesto actual. Bezenkov. Bezenkov es un jugador que ha sido un VP de la Euroliga, que puede jugar con y sin balón, que tiene una mano brutal desde la línea de tres, que incluso puede jugar al poste bajo. O sea, quiere decir que luego Gesonha, pues eso también se puede argumentar, pues que habrá gente seguro que está de acuerdo, otra que no, pero en que es el más talentoso de Europa, puede ser el jugador más talentoso, por talento, digamos, en bruto, ¿no? Eh, Gesonha puede serlo perfectamente y también es argumentable, pero también habrá gente que diga, pues Mike James, que es el MVP, o Kendrick Nahn, que es el mejor jugador, no el mejor jugador, pero sí el más destacado, ¿no? Sí. Porque seguramente el mejor jugador, a día de hoy, seguramente el mejor jugador sea Costas Eslucas, que no lo he metido en la lista, pero si tuviese que decir quién es el mejor jugador de baloncesto FIBA, a día de hoy, es Costas Eslucas, es muy probable. Pero por juventud, y sobre todo por los minutos que va a estar en pista el año que viene, o sea, yo creo que Kendrick Nahn está por encima de Eslucas, pero yo creo que todo es justificable y el top 1, lo que dices es que cuando se pueden justificar tantas respuestas, quiere decir que no hay ninguno, claro, ni evidente. O sea, puede haber gente incluso que meta, yo qué sé, llega alguien y dice que para él el mejor jugador de Europa sigue siendo Niko Mirotic. Mirotic, ostras, te quedas un poco, claro, te quedas un poco rayado pensando en que lleva dos años un poquito más flojo o tal, no sé qué, pero luego dices, joder, pues es que por talento, por todo lo que pueda hacer una pista este tío, pues claro que puede ser, pero es que puede llegar alguien de Vasconi y diga, pues para mí es Marcus Howard. Y claro, dices, pues no lo veo, porque tiene que estar, y te pones un vídeo de los treinta y pico puntos que le metió al Bayern y dices, pues, ¿quién va a decirle a este tío que este tío no puede ser el mejor jugador de Europa? Al final es muy difícil, es muy complicado, pero yo creo que hemos coincidido en ocho nombres, siete nombres, más allá del orden. En el orden creo que eso lo hemos coincidido en Becencob en la tercera posición y ya está, lo demás lo hemos alterado. Becencob estaba a punto de ponerlo segundo y campazo tercero, es un cambio que he hecho a última hora, justo antes de conectarme a la llamada, pero, y luego estaba a punto de meter a Eslucas y no meter al Esor, pero también quería, o sea, cierto equilibrio y no entre los equipos, sino entre las posiciones, que no fuese esto una lista de exteriores, porque yo siempre soy abanderado de que me sabe mal muchas veces cuando los candidatos a MVP o los candidatos a premios de este tipo casi todos son exteriores, ¿no? Sí, anotadores y tal. Claro, porque luego cuando llega el momento de la verdad, todo el mundo dice de la importancia de tener un hombre grande, de tener presencia en la pintura, pero luego cuando se habla de mejores jugadores, se habla de MVP, se habla de cosas de estas, nunca se tiene en cuenta muchas veces, salvo que sean talentazos, pues el hecho de la NBA, Jokic, Envid, ya se sabe, pero en Europa, por ejemplo, nunca se tiene en cuenta, muchas veces no se tiene en cuenta los interiores. Bueno, lo de Tabárez también ha sido, la verdad que también ha sido curioso. Que opine la gente, ¿no? En comentarios, sin faltar, por favor, si puede ser. Si no, a lo mejor, lo más probable es que YouTube luego os oculte el comentario, si ponéis una faltada, pero... Sí, sí, nosotros no borramos nada. Pero bueno, por cierto, mis menciones honoríficas son Shane Larkin, que podría haber entrado perfectamente para mí. Wade Baldwin, que también lo he dejado fuera, porque todavía no me parece un jugador ganador, hasta que no demuestre algo de carácter ganador y tal. Yo de momento lo dejo fuera, Lorenzo Brown, que ha pegado un pequeño bajón. Sí que es verdad que creo que el verano pasado sí que entraría dentro del top 10, porque Lorenzo Brown estaba en un momento brutal. Senghelia también, e incluso Scottie Wilbeckin del Barça, pues le ha aprovechado la y Panther, ¿no? Creo que son los jugadores de mejor rendimiento ahora mismo dentro del Barça. Will Claiborne, yo qué sé, incluso Nigel Hayes Davis, que ahora mismo está en un momento de valor de mercado también brutal. No sé, es una pista diferente. Sí, sí, Marco Gugrich. No sé, es que hay muchos jugadores, tío. Al final, lo bueno de la Euroliga es que está tan igualado en cuanto a calidad de los jugadores, por así decirlo, que es difícil hacer estas listas. Sí. Luego está el tema, pues eso, hemos dicho, Cardi Jones, que es un jugador que puede entrar dentro de un tiempo. Milikina también va a estar por ahí, creo que en Partizan. No es un jugador, para mí, del talento como para entrar en una lista, sí, pero es un jugador que viene de muchos años en la NBA y tal, y quién sabe si puede explotar con muchos minutos, ¿no? Y tal. Pokushevski, que va a fichar por Partizan, quién sabe si explota por talento o puede esto. Y a ver si llega Eman Fournier, por ejemplo. Bueno, si llega Eman Fournier, cuidado, si llega Eman Fournier sí que es susceptible de entrar en esta lista, porque es un jugador en FIBA, ha marcado muchas diferencias. Pero desde luego son jugadores, son jugadores, todos estos son jugadores que pueden hacerte ganar un campeonato de la Euroliga, tío. Sí, sí, esa es la sensación, tío. Nadie tiene ninguna duda. Cada uno es lo suyo. Lesort ya lo han logrado, los tres del Madrid, en mi lista digo, ya lo han logrado, pero Larkin también lo ha logrado. En vez de en copse lo ha logrado. Los únicos que no lo han logrado son Milotic con el Barça, y Mike James y Howard. Pero Howard es complicado, porque Howard no ha estado en equipos, o sea, ha estado llevado dos años en Baskonia, ninguno de esos dos Baskonia ha sido aspirante a ganar la Euroliga. ¿Quién sabe si Howard, si recala en un futuro? Aunque nadie lo quiere, ¿no? Yo creo que todo el mundo está contento, porque igual no vemos a Howard, pero si recalase en un Olympiacos, pues igual ganaba la estrellón de la Euroliga, ¿sabes? Howard era candidato a MVP, sin promedio a 19 por partido. Eso habría que verlo, amigos. Pues nada, Pablo, cerramos por aquí un vídeo de los 10 mejores jugadores de Europa. Como siempre, dejadnos en comentarios vuestra lista, que es un ejercicio difícil, un ejercicio de meditación para poder sacar esta lista. Así que eso, nos vemos, Pablo, ya la semana que viene, probablemente el lunes, y veremos qué vídeos podemos sacar. Nos vamos, ¿o qué, don Pablo? Vámonos. 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 Sí, nos vemos el lunes. Sí, sí, nos vemos el lunes y ya veremos cómo lo hacemos la semana que viene. Vámonos. Sí, sí, porque difícil. Venga, chicos, cuidaos un abrazo. Va a estar complicado. Chau, 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 chau.